Seguro mujer que hoy eres feliz Que nada de ayer hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre, yo te espero pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende, sospechaba terminar así Yo solamente fui la escucha para hacerle ver Que tú podrías, si querías, vivir sin tu amor Perdóname No me di cuenta de ese juego y me enamoré Después fue tarde, no podía ya volver atrás Y te quería cada día más y más Seguro mujer que hoy eres feliz Que puedes hacer lo que quieras Tú con él Ya me has contado que estás linda mucho más que ayer Que no me odias y preguntas siempre algo de mí Al fin y al cabo un poquito yo me hice querer Discúlpame Discúlpame Aquellos celos tan intensos que sentí por ti Estaba loco, casi loco, por aquel amor Que hay el poco tiempo para siempre lo perdí Aún recuerdo el romance que viviste conmigo Yo sé que jugaste con mis sentimientos Todo fue un juego que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta, escucha mujer Tú con él Pero te lo juro mamita desperté Loco, casi loco, hazla Yo no me di cuenta, escucha mujer Yo no me di cuenta, escucha mujer Pero a ti Tienes que yo me enamoré Y yo no me enamoré Yo no te amo Bueno, no te amo Y yo me enamoré Yo no te amo Y yo no te amo Yo no te amo Y yo no te amo Ya no recuerdas mis locuras y el amor aquel Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podías y tú querías vivir sin él En el juego del amor unos vienen y otros van Te veo en la calle, nuestras miradas se tropiezan y se asustan Y en un instante se acarician, se disfrutan Y se alejan después con disimulo Ese hombre contigo y esa mujer que lo conoce en mi brazo Los dos suplentes que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo por no estar solos Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos casamos Y me la paso Deseándote Cada día, cada noche deseándote Para hundirme en tus abismos inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote Así mismo como estás tú deseándome En la farsa de otros labios saboreándome Saboreándonos tan lejos y tan cerca Te traigo en mi cuarto Con el deseo Con el deseo de convertirme en fantasía Mientras mis manos con tus manos me acarician Y sin ti pero en ti me vuelvo loco Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos casamos Y me la paso Deseándote Cada día, cada noche deseándote Para hundirme en tus abismos inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote Deseándote Así mismo como estás tú deseándome En la farsa de otros labios saboreándome Saboreándonos tan lejos y tan cerca Deseándote Deseándote Cada día, cada noche Deseándote mujer Cada día, cada noche Deseándote Cada día, cada noche Y me quema La memoria de tu abrazo Y la pasión de tu cuerpo Deseándote Deseándote Cada día, cada noche Cuando buscamos tú y yo cariño Por no estar solo Deseándote Cada día, cada noche Para hundirme en el abismo De tu cuerpo Deseándote Cada día, cada noche Saboreándonos tú y yo Cada día, cada noche Deseándote Cada día, cada noche Cuando nuestros cuerpos se encuentran Disfrutamos tú y yo Desnúdate mujer Comprende mi vida Yo no sé Por qué me engañas Si yo Si yo te adoro Quizás Quizás la culpa Fue mía Que no supe Desde el principio Quizás la culpa Fue mía Que no supe Desde el principio Pero no sabía Pero no sabía Que tú Serías Capaz de traicionarme Capaz de engañarme Desnúdate mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate mujer Que estoy vibrando todo Estoy palidecido Y un poco Asustado De ti Me engañaste Tu cuerpo Me es extraño Eres otra mujer Desnuda Yo no sé Por qué Me engañas Si yo Si yo te adoro Yo te busqué Entre mil mujeres Pero Me equivoqué Con tu cara Y con ti Representaste Un papel De gran actriz Si ya Se acabó La familia Terminó Ya te quite La máscara Que tanto yo quería Desnúdate mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate mujer Que estoy vibrando todo Estoy palidecido Y un poco Asustado De ti Me engañaste Tu cuerpo Me es extraño Eres otra mujer Desnuda Y ya se fue Pero Qué rico Desnúdate mujer Así te quiero ver Ese arte que tú tienes Cuando haces el amor Mujer Desnúdate mujer Así te quiero ver Mamita tú no me ves Que yo estoy vibrando Cada vez que yo te viro Desnúdate mujer Así te quiero ver Ay desnúdate 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 mujer Porque así yo te quiero ver Desnúdate mujer Desnúdate Así te quiero ver Yo te busqué Entre miles de mujeres Pero mamita ya te encontré Te busqué Te busqué Te busqué Y te encontré Se fue Desnúdate mujer Así te quiero ver Ha llegado la oportunidad De encontrarnos de nuevo otra vez Desnúdate mujer Así te quiero ver Yo, 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 yo Yo, 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 yo Mamacita Yo quiero verte también Desnúdate mujer Así te quiero ver Desnúdate mujer Estoy palidecido Y todavía tú me tienes temblando Y si tú supieras De qué forma tú me tienes temblando Ay Tú eres la rueda Yo soy el camino Pásate encima de mí Y dando vueltas Tú rodarás Porque este es tu destino Sin encontrar Nadie que te detenga Quise pararte Pero ibas sin frenos Y tus rodadas Y tus rodadas me hicieron pedazos Porque no quieres Los caminos buenos Y agarras todo lo que hay En tus pasos Yo que soñaba Con cerrar tu vida Es terminarte tus vueltas Al mundo Te vi pasar Como nave perdida De aquí y allá Sin agarrar tu mundo Ninguna rueda Me había lastimado Y me pasaron De las más pesadas Pero contigo Quedé destrozado Porque no hiciste Ninguna parrada Yo que te tenía Siempre a mi lado Y el día menos pensado Tú te me fuiste De mi lado Pero ay Qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Ninguna mujer A mí me había lastimado Pero contigo Yo quedé destrozado Pero ay Qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Yo que soñaba Yo que soñaba Con cerrar tu vida El terminal De tus vueltas Al mundo Te vi pasar Como nave perdida Pero ay Qué barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Quise pararte Pero no me escuchabas Tú te querías Ir con él Y de mi lado Tú te alejabas Pero ay Qué barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Oye negro Ahora sigue dando vueltas Ahora sigue dando vueltas Verdad que no consigue Y yo sin moverme Y yo sin moverme Pero ay Yo sin moverme Qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Yo que así te daba, todita mi lana No supiste apreciar y seguiste con tus rodadas Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Tú eres la rueda, yo soy el camino Pasas encima de mí, buscando tu destino Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Te vi pasar como una ave perdida De aquí para allá, sin agarrar tu rumbo Oye mamá Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Pero ay, qué barbaridad Oye, qué barbaridad Tú lo perdiste todo Y aquí tú no tienes nada Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Y aquí tú no tienes nada Y aquí tú no tienes nada Que nada de ayer Hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre Yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende, sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podías si querías vivir sin tu amor Perdóname, no me di cuenta de ese juego y me enamoré Después fue tarde, no podía ya volver atrás Y te quería cada día más y más Seguro mujer, que hoy eres feliz Que puedes hacer lo que quieras tú Tú con él Ya me han contado que estás linda mucho más que ayer Que no me odias y preguntas siempre algo de mí Al fin y al cabo, un poquito yo me hice querer Discúlpame Aquellos celos tan intensos que sentí por ti Estaba loco, casi loco, por aquel amor Que hay un poco tiempo para siempre lo perdí Tú con él Aún recuerdo el romance que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste con mis sentimientos Tú con él Todo fue un juego que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta, escucha mujer Tú con él Pero te lo juro mamita desperté Música 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 Ya no recuerdas mis locuras y el amor aquel Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podías y tú querías vivir sin él En el juego del amor unos vienen y otros van No se da ni cuenta que cuando la miro por no delatarme me muerde un suspiro Que mi amor callado se siente con verla Que diera la vida para poseerla No se da ni cuenta que brillan mis ojos Que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo Que ella es el motivo que mi amor despierta Que ella es mi delirio y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar No se da ni cuenta que le he concedido Los cálidos besos que no me ha pedido Que en mis noches tristes desiertas te sueño En loco deseo me siento su dueño No se da ni cuenta que ya la he gozado Porque ha sido mía sin haberla amado Que es su alma fría la que me atormenta Que ve que me muero y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Esta cobardía de mi amor por ella En la vida Esta cobardía de mi amor por ella Mi amor por ella Hace que la vea como una estrella en la inmensidad Me paso noches enteras pensando en que la he gozado Con alma y al cuerpo entero Cuanto amor nos hemos dado Esta cobardía de mi amor por ella Mi amor por ella Hace que la vea como una estrella en la inmensidad Música 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 Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea como una estrella en la inmensidad Música Se me agita el corazón Me hace temblar su presencia Ya me estoy volviendo loco Y ella no se da ni cuenta Esta cobardía Esta cobardía de mi amor por ella Mi amor por ella Hace que la vea como una estrella en la inmensidad Yo le he tenido en mis brazos Yo le he tenido en mis brazos Borracha de mi amor por mi Regalándome sus besos Diciendo a todos que sí Que sí, que sí Esta cobardía Esta cobardía Y mi amor por ella Mi amor por ella Hace que la vea como una estrella en la inmensidad Y pensar que ha sido un sueño Fantástica intimidad Este mundo es tan pequeño La ingrata no quiere más Me echó pa' un lado Esta cobardía Esta cobardía Y mi amor por ella Mi amor por ella Hace que la vea como una estrella en la inmensidad Música 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 Si me dicen que yo me estoy corando es la verdad Y la cura que yo me estoy buscando es realidad Aunque me salga tan cara Algo tiene que me ampara Es mejor que tu mentira Que me llenaba de ira y nada más Diariamente Diariamente Yo me juro De lo duro Que fue vivir sin ti Diariamente Te lo juro Aunque me agite a veces La desesperación Cuando le falta la cura A mi desesperación Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Y se alegan que vivo en fantasía Sangana Es una cura tan mía Y mi privada alegría Vale más que tu mentira Que me llenaba de ira y nada más Amargura Amargura Señores Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura Señores Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura Amargura Señores Que a veces me da Ay que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad La enfermedad Ay es una cura tan mía Y mi privada alegría Vale más que tu mentira Que me llenaba de ira y nada más Amargura Señores Que a veces me da Ay que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Aunque me salga tan cara Algo tiene que me ampara Pero de ira y nada más Pero de ira y nada más Ay mira mamacita Yo me voy a curar Amargura Señores Que a veces me da Ay que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad La cura resulta más mala que la enfermedad Que a veces me da No te lo niego mamita Yo te digo la verdad Que para mí no fue fácil Mira por poco el dolor me mata Amargura Amargura Señores Que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Cuando yo estaba contigo Era puño y bofeta Y ahora que estoy solito Me haces falta Oye mamá Amargura Amargura Señores Que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Cura 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 Cúrala Cúrala Cura la tengo yo Aunque me agitas a veces Loco no me vuelves tú no no Amargura Amargura Señores Que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Imposible amor Hoy he decidido que te tengo que olvidar Lo que te daba ayer hoy no te puedo dar Otro cariño se interpuso en mi camino Y alguien que me sabe dar lo que a ti se te olvidó Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible que yo pueda ganar A no ser que por culpa del destino Te arregles y te des cuenta Que estabas obrando mal Hoy he decidido que te tengo que olvidar Lo que te daba ayer hoy no te puedo dar Otro cariño se interpuso en mi camino Y alguien que me sabe dar lo que a ti se te olvidó Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible que yo pueda ganar A no ser que por culpa del destino Te arregles y te des cuenta Que estabas obrando mal Es imposible amor que yo te quiera Mamita que yo te quiera Si has de tratarme así Si has de tratarme así De esa manera Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme mamita linda A otras tierras a pelear Es imposible amor que yo te quiera Que yo te quiera No, no Si has de tratarme así De esa manera A no ser que por el destino Te arregles y te des cuenta Que estabas obrando mal Y de eso Oye, tú sabes China Es imposible amor que yo te quiera Que yo te quiera mamá Si has de tratarme así De esa manera Otro cariño Se interpuso en mi camino Alguien que me sabe dar Lo que a ti se te olvidó Oye mamá Es imposible amor que yo te quiera Que yo te quiera mi China Si has de tratarme así De esa manera Y esto es para que tu sepas mi China Que jamás en tu vida Me vas a tratar de esa forma Que va Sigo disfrutando a mi Que es imposible amor que yo te quiera Que yo te quiera mi China Si has de tratarme así De esa manera Por ser tu amor que no distan Yo te tendré que olvidar Porque ya yo me di cuenta que tu amor no esta buena Oye que vana Es imposible amor que yo te quiera Que yo te quiera mamita Te has de tratarme así, de esa manera Me lo hiciste en la primera, me lo hiciste en la segunda Pero la tercera, oye mamita No va a suceder jamas Es imposible amor que yo te quiera Mamita linda así que yo te quiera Te has de tratarme así, de esa manera ¡Ay! Bésame Que tus labios son frescos y tu beso es nuevo Bésame Que tu boca provoca en mi furia loca Bésame Que quiero descubrir Los secretos de amor Que hay en ti Bésame Bésame Que en tus ojos existe inocencia de niña Bésame Mírame Tu mirada de fuego y yo siento el calor Bésame Mírame Que tus ojos no mienten Que yo quiero saber Que yo quiero saber Bésame 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 Que papita mi sangre y mi cuerpo se enciende Siéntame Descubro unas ganas de amarte sin fin Esta noche es la noche que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Te llevaré en un viaje de amor sin regreso Si te entregas a mí Esta noche se vuelve de carne a mi sueño Llevaré de pasión y de ternura en tu cuerpo Descubro en tu pecho Las ganas que tengo Te entregas a mí Esa noche es la noche que espero hace tiempo Hace tiempo Hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Te llevaré en un viaje de amor sin regreso Si tú te entregas, si tú te entregas a mi cariño Esta noche es la noche que espero hace tiempo Hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Esta noche se vuelve de carne a mi sueño Llenaré de pasión y de ternura en tu cuerpo Descubro en tu pecho las ganas que tengo Esta noche es la noche que espero hace tiempo Hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Que al tocarme tus manos de fiebre si yo tiemblo Que palpita mi sangre y tú me sientes el cuerpo ¡Ahí! ¿Eh? Tienes los ojos del amor Y tu mirada Trae un matiz angelical Tan descarada Tienes el rostro del amor Tan inocente Pero te vuelves un volcán Tan de repente Te lanzas sobre mí Me tomas por un terror Y soy feliz así Así te quiero Tú eres un demonio Un traje de mujer Tú eres quien me quema Cada amanecer Después de arrebatarme el sueño Cada madrugada Tú eres la adicción que quiero mantener Tú eres un ciclón Y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti Me vuelvo nada Tienes las manos del amor Y me enloqueces Cuando me tocas la pasión Cuando me creces Tienes el cuerpo del amor De ángel y diablo Y con mirarlo nada más Quiero atraparlo Me lanzo sobre ti Te tomo por entero Y soy feliz así Así te quiero Tú eres un demonio Un traje de mujer Tú eres quien me quema Cada amanecer Después de arrebatarme el sueño Cada madrugada Tú eres la adicción Que quiero mantener Tú eres un ciclón Y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti Me vuelvo nada Tú eres tú Tú eres tú La que me quema Cada amanecer Tú eres tú Quien arrebata mis sueños Tú eres tú La adicción Que quiero mantener Tú eres tú Yo sin ti me vuelvo nada Tú eres tú Tú eres tú Tú eres un ciclón Y yo no sé qué hacer Tú eres tú Un demonio en traje de mujer Tú eres tú Cuando me tocas La pasión Tú eres tú Mi china Tú me enloqueces Tú eres tú Tienes el cuerpo De ángel y diablo Eres tú Pero yo quiero atraparlo Quiero Mientras sea de día Y tú un robo no exist De marcharme bien lejos Aprovechar el sol Y escaparme de tu Pantiverio de amor Y de sexo Quiero Olvidar que te amé Y que un día probé De esa droga Que tiene en tus besos Alejarme de ti Cuando menos lo espero Aparece tu sombra de nuevo Y no puedo Nuevamente desde noche Como todas las noches Preciso tenerte Conmigo Necesito mi pecho Tenerte a tu pecho Yo he latido Necesito esa magia de amor Que yo siento contigo Nuevamente en la luna Me transforme en amar Tenta tuyo Y no puedo evitarlo Prisionero que arrastra Cadenas de amor Y deseo Aun sabiendo que solo En las noches Ocultas te tengo Soy esclavo de mi corazón Porque te llevo dentro Y aunque trates de huir Soy adicto a tu amor Y no puedo Nuevamente desde noche Como todas las noches Preciso tenerte Tenerte conmigo Necesito en mi pecho Tenerte en tu pecho Yo he latido Necesito esa magia de amor Que yo siento contigo Nuevamente en la luna Me transforme en amar Está tan tuyo Y no puedo evitarlo Prisionero que arrastra Cadenas de amor Y deseo Aun sabiendo que solo En las noches Ocultas te tengo Soy esclavo de mi corazón Porque te llevo dentro Y aunque trates de huir Soy adicto a tu amor Y no puedo Aunque trates de huir Soy adicto a tu amor Y no puedo Y como todas las noches Preciso tenerte conmigo Aunque trates de huir Soy adicto a tu amor Y no puedo Necesito en mi pecho Sentir de tu pecho El latido Aunque trates de huir Soy adicto a tu amor Y no puedo Yo quiero que estés conmigo Cariño Para siempre mi amor Música Aunque trates de huir Soy adicto a tu amor Y no puedo Soy esclavo de mi corazón Porque te llevo por dentro Aunque trates de huir Soy adicto a tu amor Y no puedo Y escaparme de tu cantiverio De amor y de sexo Música 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 Cada día por la carretera Noche, madrugada entera Y mi amor aumenta más Música Porque pienso en ella en el camino Imaginando su cariñito Imaginando su cariñito Y del bien que ya me da Música La nostalgia viene a hablar conmigo Como rayos yo consigo Espantar la soledad Música Voy de día un poco más Veloz de noche Prendo los faroles A iluminar la oscuridad Música Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Música Yo sé Siempre en esa carretera Música Al volante pienso en ella Ya pinta en el paracho Que un corazón Y un hombre de ella Música Música Ya rodé por mi país entero Como todo camionero Tuve lluvia y cerrazón Música Cuando llueve el limpiador desliza Va y da en el parabrisa Lata igual mi corazón Música Música Loco por lo dulce de sus besos Miro lleno de deseos Su retrato en el panel Música Música Es en el calor de su abrazo Que me olvido del cansancio Y me abastezco de su miel Música Yo sé Voy corriendo en busca de ella Música Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo No me arriesgo en marcha suelta Música Yo sé Siempre en esa carretera Música Al volante pienso en ella Ya pinta en el paracho Que un corazón Y el nombre de ella Música Música Cada día por la carretera Noche madrugada entera Y mi amor no cuenta más Música Música Meto la directa y siempre el viento Voy con Dios y voy contento Mi camino sigo en paz Música 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 Cada día aumenta mi querer Por amor a esa mujer Voy con Dios y voy contento Porque te tengo mujer Cada día aumenta mi querer Por amor a esa mujer Siempre en esa carretera Siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Y mi amor no cuenta mi querer Por amor a esa mujer Música 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 Una colilla de cigarro más Música Un cenicero que va a reventar Música La misma historia triste y sin final El mismo cuento de nunca acabar Y la carcajada de otra madrugada Música Se burlan cuatro paredes, rutina, puertas cerradas Y un carnaval de barrotes Bailando sobre mi cama Extraña aquella cometa Que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio Que mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo caminar Y a mis amigos buenos visitar Pidiendo otra oportunidad Música Música Bajo el parrol del pueblo conversar Y en una fiesta linda celebrar Mi libertad Mi libertad Música 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 Ay mi tierra Música Extraño aquella cometa Que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio Que mis canciones bailaban Música Quiero cantar de nuevo caminar Y a mis amigos buenos saludar Y a mis amigos buenos saludar Pidiendo otra oportunidad Música Música Pago el parrol del pueblo conversar Y en una fiesta linda celebrar Mi libertad Música Ahora si Música Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar La misma historia triste y sin final El mismo cuento de nunca acabar Quiero cantar de nuevo y caminar Y celebrar mi libertad Se burlan cuatro paredes Rutina puerta cerrada Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar Un carnaval de barrotes Bailando sobre mi cama Música 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 Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar Y extraño aquella cometa Que chochocho de niño volaba Quiero cantar de nuevo y caminar Y celebrar mi libertad A mis amigos buenos saludar Que mis canciones bailaban Música Música Pero que rico esta esto Música 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 Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar Pago al farol del pueblo Conversar, mirar Y en una fiesta celebrar Quiero cantar de nuevo y caminar Y celebrar mi libertad Ahora me ha llegado el momento Ahora me ha llegado el momento Y tengo otra oportunidad Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar Quiero cantar de nuevo y caminar Y compartir mi libertad Y positivo Y positivo Ok Música Y no me vuelves loco Música Música No me mires con esos ojos de aventura No me trates como si fuera diversión No te muevas de esa manera cuando pasas Que me dejas con una extraña sensación No surgieras extravagancias con tu risa No me enseñes la gloria en cada movimiento Que tu juego me mortifica Y la vida se me complica Y no quieras saber las cosas que yo invento Pues me vuelves loco Tú me vuelves loco Cuando yo te miro China Pero no te toco Y me vuelves loco Tú me vuelves loco Ay si yo pudiera mamá Aunque fuera un poco Música No camines con ese paso que provoca No te sientes en esa pose tan sensual Y no bailes de esa manera que bailando me desesperas Y me lleno de tanto bien que me hace mal Pues me vuelves loco Tú me vuelves loco Cuando yo te miro China Pero no te toco Y me vuelves loco Tú me vuelves loco Ay si yo pudiera mamá Aunque fuera un poco Y me vuelves loco Tú me vuelves loco Cuando yo te miro China Pero no te toco Y me vuelves loco Tú me vuelves loco Ay si yo pudiera mamá Aunque fuera un poco Y me vuelves loco Que tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Cuando caminas de esa manera me vuelves loco corazón Tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Te miro pero no te toco Si yo pudiera aunque fuera un poco Tú me vuelves loco 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 Ay si yo pudiera mamá Tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Me paro en la esquina y te veo pasar Y una extraña sensación me da Que tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Y cuando te pones así a bailar Me hacen tanto bien que me hace mal Que tú me vuelves loco Eh eh Ah Loco Ya chimba Eh 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 Loco Que tú me vuelves loco Mujer me vuelves loco Que tú me vuelves Cuando cuando te miro al pasar Que tú me vuelves loco Sin movimientos y medio loco Que tú me vuelves Mientras caminas de esa manera mamita me vuelves loco ¡Loco! ¡Loco! Ay 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 Loco ¡Loco! Anda y ve, te estoy esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Que al fin y al cabo somos solo amigos Anda y ve, te veo nerviosa Anda y ve, y que sientas con él Lo que en su día tú sentías conmigo Pero lo dudo, conmigo te mecías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y esas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces pienso alrededor por un beso Llorando de alegría y no de miedo Y yo dudo que te pase igual con él Igual con él Anda y ve, te estoy esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Que al fin y al cabo somos solo amigos Anda y ve, te estoy nerviosa Anda y ve, y que sientas con él Lo que en su día tú sentías conmigo Pero lo dudo Conmigo te mecías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y esas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado por un beso Llorando de alegría y no de miedo Y lo dudo que te pase igual con él Igual con él Sí, sí Anda y ve Anda y ve Regale Regale Todo el amor Que al día mi hombre Todo lo que te enseñe Puedes gozarlo a su lado Pero no pienses en mí Es un mundo ya pasó de olvidado Anda y ve Anda y ve Te entregale Te regale Todo el amor Que al día mío fue Yo no te prometí nada Que no pudiera cumplir Te enseñe lo que es cariño Te enseñe lo que es vivir Pero hasta ahí Anda y ve Anda y ve Te entregale Te entregale Te está esperando Mira Anda y ve Anda y ve Vete con él Anda y ve Te entregale Todo el amor Que al día mío fue Me has llorado por un beso Suplicando mis caricias Así yo te espero ver Parada en la misma esquina Mi chena Mi chena Y es que lo dudo No sentirás lo mismo con él Y aún así te deseo bien No sentirás lo mismo con él Recuerda, yo sé que después de volver No sentirás lo mismo con él No sentirás lo mismo con él No sentirás lo mismo con él Nunca olvides lo tiempo que ayer No sentirás lo mismo con él ¡Ok! Desnúdate mujer Comprende mi vida Yo no sé por qué me engañas Si yo te adoro Quizás la culpa fue mía Que no supe desde el principio Pero no sabía que tú serías capaz de traicionarme Capaz de engañarme Desnúdate mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate mujer Que estoy libre de todo Que estoy palidecido Y un poco asustado de ti Me engañaste Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer Yo no sé por qué me engañas Si yo te adoro Yo te busqué entre mil mujeres Pero me equivoqué Con tu cara y con ti Representaste un papel De gran actriz Si ya se acabó La familia terminó Ya te quité la máscara Que tanto yo quería Desnúdate mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate mujer Que estoy librando todo Estoy palidecido Y un poco asustado de ti Me engañaste Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer Desnúdate Y ya se fue Pero que rico voy Te gusta de mujer Así que quiero ver Ese arte que tú tienes Cuando haces el amor Cuando haces el amor mujer Desnúdate mujer Así te quiero ver Mamita tú no me ves Que yo estoy vibrando Cada vez que yo te vi Desnúdate mujer Así te quiero ver Ay desnúdate mujer Porque así yo te quiero ver Desnúdate mujer Desnúdate Así te quiero ver Yo te busqué Entre miles de mujeres Pero mamita ya te encontré Te busqué Y te busqué Y te encontré Se fue Y te busqué Y te busqué Y te busqué Y te busqué Desnúdate también Desnúdate mujer Así que quiero ver Desnúdate mujer Estoy palidecido Y todavía tú me tienes temblando Y si tú supieras De qué forma tú me tienes temblando ¡Ay!